PASCUA Buenos días hermanas y hermanos, martes primero de mayo, estamos en la quinta semana de Pascua, hemos comenzado. Hoy día recordamos también a San José Obrero, por eso en el Evangelio de San Juan contemplamos, dice, no se inquietan, no teman, no se exasperen, no tengan miedo, ya nos llama la confianza, yo volveré a ustedes, voy a mi padre porque él es más grande, ¿no? Pero volveré. Es necesario que el Señor, ¿no? Señor, nos dé esta confianza, esta gracia, nos diga, no tengan miedo, no se inquieten. Mucho más aún en este día que celebramos el Día del Trabajador en nuestra sociedad y en la iglesia, a San José Obrero, habrá que decir también, confiemos en el Señor, abramos nuestro corazón, no se desesperen, porque la desesperación espanta la paz, aleja la paz, aleja la fraternidad. Hermanas y hermanos, en este tiempo en que, obviamente, necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho trabajo en nuestras vidas, porque nada se consigue fácil, estamos llamados a no desesperarnos, a tranquilizarnos, pero confiar, así como San José, en humildad, en amor, confió en el Señor. Que Dios Todopoderoso en este día especial a todos los trabajadores y trabajadoras derrame su abundante bendición y que Él provea un trabajo digno y estable. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.